Miren, en realidad yo nunca quisiera tener el control de los diputados como lo tuvieron antes el Partido Nacional cuando compraba voluntarios o los amenazaba con casos para buscar votos. Lo que yo debo hacer en cada tema, por importante, pequeño que sea, es buscar los consensos para que voten. Entonces, digamos, hablemos con los hechos. ¿Cuántos decretos se han aprobado por unanimidad? ¿Cuántos artículos se han aprobado por unanimidad? Esos son los hechos, los hechos hablan por sí solos. Así que eso que se dice sencillamente es para buscar qué inventar, pero los hechos son los que hablan.